Un trailero murió calcinado dentro de su unidad, la cual chocó por alcance contra un trailer con doble plataforma, la madrugada de este jueves. El encontronazo ocurrió en el kilómetro 11 más 400 de la autopista Córdoba-Veracruz, cerca de la caseta de peaje de Cuitláhuac. Tras el fuerte impacto, las dos unidades comenzaron a incendiarse rápidamente, muriendo el chofer de la tolva calcinado. Al lugar acudieron elementos de bomberos y protección civil, así como diversos grupos de auxilio. La autopista nuevamente quedó cerrada a la circulación, informó Caminos y Puentes Federales.